A las 7 de la mañana con 14 minutos, le damos la cordial bienvenida aquí a las noticias del fin de semana. Michelle, buenos días. Por supuesto que sí, muy buenos días mi buen amigo y compañero Hugo Chávez Montes. Oye, un frío, bueno pues que realmente ha estado bastante ausente a comparación de semanas anteriores. Y ahora lo que ha promenado bastante ha sido el calor. Estaba platicando con Brenda antes de entrar al aire y me platicaba que el día de hoy va a estar bastante, bastante caluroso. Exactamente, vámonos, un avance adelante Brenda. Que por cierto, militares y policías ministeriales citaron las instalaciones de la policía de Podaca. Hubo varios uniformados detenidos. 22 grados la temperatura y algunas llamadas ya menos 40, 40, 43, 0, 0. Por supuesto que sí, nos están reportando que ayer se tronó un transformador. Precisamente tenemos varias llamadas. En unos minutos más estaremos dando todos los detalles de dónde ocurrió en qué municipio para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Corte comercial, regresamos con esto. Con los detalles. Le comento también que un joven que el sábado fue baleado por un comando armado en la colonia Independencia, finalmente falleció en el hospital universitario. Inés López. Bueno, pues qué lamentable que este tipo de situaciones y de historias no terminan, al contrario, se incrementan. Llámenos 40, 40, 43, 0, 0. Ahí vean algunos reportes. Por supuesto que sí, en el fraccionamiento de las palmas en Cadereita siguen sin luz desde el día de ayer porque tronó un transformador. Ellos comentan que han estado hablando a la Comisión Federal de Electricidad, 0, 71, desde el día de ayer, pero que no han tenido ninguna respuesta. Estamos recibiendo todas sus denuncias como este tipo también a través del 40, 40, 43, 0, 0. Todos a la pausa comercial. Regresamos con la información de los deportes, señor.